Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa en este caso, hablando de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha cerrado definitivamente el proceso judicial que enfrentaba al gobierno cubano con la empresa Bacardí por la marca Vanaclub que ellos comercian allí en Estados Unidos Sí, es un litigio por un lado en Estados Unidos y por otro lado en otros lugares del mundo En otros lugares del mundo evidentemente Bacardí no tiene nada que hacer porque el único sitio donde tiene algo que hacer en este asunto es en Estados Unidos donde Bacardí literalmente ha redactado una ley que aprobó el Congreso en su momento en concreto la sección 211 de la ley Omnibus por el que se prohibía el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno revolucionario cubano Hay que decir que Bacardí hace un tiempo se puso a comercializar en Estados Unidos un ron que no tiene nada que ver con el ron cubano tampoco el ron Bacardí tiene nada que ver con el ron cubano de hecho se fabrica en otro lugar tiene la sede en Bahamas con ron, si no me equivoco, dominicano, etc. Bueno, pues se puso a comercializar un ron Havana Club en Estados Unidos y en ese litigio en Estados Unidos indudablemente el Cuba Export que es la empresa estatal cubana que comercializa el Havana Club pues evidentemente no tenía nada que hacer cuando el gobierno de Estados Unidos el poder judicial, los medios de comunicación, el poder empresarial en este caso de Bacardí, etc. pues tienen la sartén por el mango Desgraciadamente, bueno, pues se ha cerrado el ciclo judicial Bacardí se ha salido con la suya evidentemente tiene a toda la mafia cubano-americano todos los congresistas, los senadores, el gobierno de Estados Unidos detrás en guerra con Cuba y con su proyecto revolucionario pero hay que aclarar que el ron Havana Club que se toma aquí en Europa y en cualquier otro lugar no tiene nada que ver con Bacardí que nadie se preocupe, que se puede tomar su Cuba Libre o el ron seco y sin Coca-Cola sin ningún problema y sabiendo que es perfectamente ron cubano Lo que es curioso es que, bueno, como bien ha expresado la Cancillería de Cuba 5.000 marcas y patentes de empresas y titulares de Estados Unidos han sido registradas en la Oficina de Propiedad Industrial OCPI, según las siglas que se benefician y se continúan beneficiando del registro en el país es decir en Cuba en Cuba, sí que Cuba cumple con la normativa que existe al respecto la normativa internacional pero sin embargo la Corte Suprema de Estados Unidos pues no no quiere que la compañía Cuespo como tú has mencionado tenga posibilidad de defender su derecho de renovar el registro marcario de este ron muy conocido tremendamente degustado importante en el mundo pues ¿qué pasa con esto? que una vez más aparece aquí el lobby mafioso de origen cubano atizado por la mafia de origen cubano de Miami porque hay que ver las retribuciones que recibe las retribuciones financieras que recibe este lobby mafioso que cabildea en el Congreso de Estados Unidos de Bacardí Bacardí financia la fundación cubanoamericana financió a la contra nicaragüense en Angola bueno no, no, es un fenómeno eso es lo que está detrás de esta negativa y bueno es que es increíble ¿no? de negativa que viola bueno los compromisos de 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 propiedad industrial de los Estados Unidos lo que ellos firman lo violan y no es la primera vez no solo en esto en muchas cosas en Estados Unidos hay que decirlo que no solo es un gran delincuente internacional un criminal internacional que bueno habrá en un momento que algún tribunal penal internacional supraestatal pues juzguen los repugnantes crímenes de este imperio crímenes de este imperio pero bueno en esto es igual o sea y más en el caso lo que tenga que ver con Cuba donde se han apropiado de así robado pues activos cubanos han incluso cuentas que Cuba ha tenido depositadas en Estados Unidos pues la han secuestrado y la han después han hecho chanchullos repartiendo a determinadas personas que han hecho demanda contra la revolución cubana pues de eso de esa de la confiscación ilegal de bienes cubanos pues lo han ha servido para retribuir a cualquiera que haya lanzado una acusación contra Cuba aunque sea del año 1959 pues bueno lo a mí bueno si ahora se ha acabado todo este largo proceso judicial a mí me gustaría saber si Cuba va a tomar represalias es decir si hay 5.000 marcas de Estados Unidos en Cuba ¿por qué ahora Cuba no puede fabricar una Coca-Cola? no sé quiero decir lo mismo que está fabricando la Tukola y en su momento la Tropicola y determinados determinadas bebidas refrescantes de buen sabor y un sabor además parecido a la Coca-Cola ¿por qué mañana no va a poder fabricar una Coca-Cola con el mismo logo etcétera? es decir que si aplicamos la lógica entonces aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana ¿no? hay que decir José que bueno como dice la nota que Estados Unidos estos compromisos lo obligan no es una cuestión que son compromisos que obligan a proteger las marcas de las compañías e instituciones cubanas o sea no es algo que no es un compromiso que lo obliga a ellos y Cuba pues esta fija 5.000 marcas que ha registrado está cumpliendo no hay reciprocidad la cuestión es obstaculizar por todos los medios bueno este es un aspecto también de la economía obstaculizar cualquier aspecto económico o sea beneficio para la economía cubana y lo que hay que decir es que a pesar de bueno los visados que han otorgado ahora y que a veces no bueno selectivo a veces otorga a veces no otorga todo el andamiaje del bloqueo económico financiero y comercial están intactos o sea eso es parte de todo esto y influye sigue influyendo ya en un sector ya minoritario dentro de de ese país particularmente en el estado de la Florida pero sigue influyendo ese lobby mafioso de origen cubano que cabide en el Congreso hay que recordar que sigue en pie la campaña de boicot a Abacardí de esta empresa que no solamente roba las patentes cubanas sino que financia la extrema derecha de Miami bueno que tiene un sinfín de crímenes a la espalda de sus ejecutivos incluso los abogados de Abacardí fueron redactores de la ley Gelsburton hay que recordar o parte de la ley Gelsburton fue redactada por los abogados de la empresa Abacardí hay que recordar que el cabreo de Abacardí es cuando Habana Club se lanza al mercado internacional a final de los años 90 Habana Club la marca cubana llega a un acuerdo con Pinot Ricard que es una multinacional de bebidas francesa para la distribución en todo el mundo sobre todo en Europa de la de la Habana Club y en ese momento es cuando automáticamente caen las ventas de Abacardí y se disparan las de Habana Club se multiplican por no sé cuántos no sé si fueron por cinco o algo así eso lo hizo tanto daño que Abacardí inmediatamente empezó a hacer política de cabildeo en el Senado y empezó a mover todas sus todas sus fichas políticas José yo quería mencionar me permito leer un pequeño párrafo de un excelente texto una vez más de Iroel Sánchez cuando habla precisamente de que bueno se pretende vender al mundo el tema de bueno esta democracia democracia representativa con la separación de poderes y todo esto y dice Iroel uno de los paradigmas que suelen vendernos es decir el cuarto poder como se denomina o suele denominarse en el capitalismo a la influencia de los grandes medios de comunicación es precisamente el funcionamiento en los países industrializados capitalistas industrializados de la llamada división de poderes entre el llamado ejecutivo legislativo y judicial y entonces aquí lo ocurrido por ejemplo esta decisión de la corte suprema de Estados Unidos que es el poder judicial de denegar a la compañía cubana Cuba Sport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la marca de Ron Havana Club ante la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos es una muestra de cómo con métodos mafiosos una poderosa empresa puede imponer su voluntad concertando decisiones de los famosos tres poderes a su favor en contra del interés nacional y el derecho internacional y el derecho internacional de la actualidad de la actualidad de la actualidad Gracias.